¿Qué estamos haciendo? Estamos maquillándolo ¿Por qué? Porque vamos a salir a teatro Oye, me lo pongo cabezón así Ya, volvemos a carretar ¿Qué estamos haciendo? Estamos maquillándolo ¿Por qué? Porque vamos a salir ya a escena Por lo tanto, les deseo mucha suerte Como saben, esta es una película experimental Y lo que queremos es ver sus habilidades Por eso les vamos a pedir que hagan unas pequeñas pruebas Y luego... Todos me hablan Nadie... Y se me ha tirado nada Que al loco de un caballito de mar Nada está llegando en la desierta Respira, maliviales Se me ha salvado por un pelo Bueno, cortemos, cortemos Para finalizar, quiero ver su capacidad de reacción y repentismo Así que ustedes tienen unos papelillos en sus bolsillos Los van a sacar cuando yo lo indique Y los le dirán en voz alta Este será su texto en la escena Ah, continuamos Decididos en la escena Y los le dieron su misión Los trajeron 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 Allí Llegaron Su estrategia Saben Que de nuevo El mundo entero Depende de ellos Observan Con detenimiento La foto De cada uno De sus poderosos Enemigos Tal y de dos La princesa Zulay Dije princesa Zulay Alias shampoo Pepa la cerdita Su misión Su misión Si deciden acertarla Es desactivar la bomba Que han puesto en el medio de los cernos Y el poco de partan Congelado A ver, a ver Quisiera ver su arco actoral ¿El qué? Así Y vamos a hacer Un cambio de personajes Ahora la niña Será ya El monstruoso Y tú Serás La bonita Tracy ¿Vale? Continua Hoy tiempo Claro Claro Y se escuchan Las románticas Las románticas Las románticas Las románticas Las románticas Son atacados por camiones es un barco pero hace un día y ellos se enferman al madero ya responde al ataque con uno de sus legendarios espontáforos es que se van a creerlo el barco se va a vivir hacen brazos al madero ven pasar al fondo de los pasajeros del barco pasan los banderos hay que pasar todo stop siguiente pregunta dime listo doña diva perdóneme ese personaje entonces que usted va a interpretar tan maestralmente de que trata o que gracias por hacer esta pregunta nunca me la habían hecho te contesto mira este personaje es una alegría de las grandes heroínas de la tragedia griega y eso es lo que es el personaje porque finalmente ella salva de las garras de un loco el personaje de su marido y con un beso de amor lo devuelve a la vida y eso es lo que hoy en día somos las mujeres porque somos mujeres independientes somos mujeres valientes bujantes somos chiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui mujeres, si me hago entender ¿no? ok, metelo un poquitico de oporófono a esto no tienen que entrar con los comentarios a hacer una actuación segura que creí con verdad como diría el director y usted ya cuando está asustado, bien, gracias ¿sabes qué? es como todos los hombres es una concentrista ¿me entiendes? eres una egoísta es como todos los hombres dicen reina, pelea, los dos, todos los hombres yo les quiero humitar eso también me arreglo en ar quiero humitar quiero humitar ¡corre! 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 jajajaja ¡��ul! Cuéntalo, cuéntalo. Claro que sé, mi hijito, tenés un chiste. A ver, dale. Cuéntalo. ¡Qué rato salió! Me trajo un calor. Me trajo un calor, como un gato en reversa, decían. Mira, tenés un chiste. Ay, mira que yo me encontré hoy. Ay, no. Este chiste se encontró con el doctor. Con el doctor. ¿Qué te parece? Imagínate que estaba en urgencia y un tipo con una alergia tan espantosa que estaba que se le cesaban a la cancha. ¿Mariscos? Ay, lo que fuera. Y entonces todos tenían que conseguir un alergista. Y el único alergista que estaba por la zona era mi hijo. ¿A ti te parece? Me parece, pero ¿qué trae yo cuando te vio? Ay, me dijo. ¡Decadrón! ¡Ocho filibro! Así que ese es el tipo lo cuente. Ah, mi hijito, pero yo le contesto todo lo que le tenía que contestar. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijiste? Ay, yo le dije. ¿Qué? ¿Entraerás, doctor? Ah, una conversación pulsante. Romance entre médicos. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Te siento tensión, mona. A mí no me puedes engañar si tú te hay algo extraño ahí. ¿Por qué no me cuentas qué fue lo que sentiste cuando tú lo viste? Ay, yo no voy a sentir ni nada. ¡Dime! Entra, la verdad fue que sí, eso fue un poquito como raro. Sí, no entiendo. Yo, no sé, era porque era un fantasma. La misma persona que yo había amado por tanto tiempo, pero ahora hablo convertido como en una... ...en una marimunda de carnaval. Creo que es momento que te desestresar. ¡No! ¿Aquí era el amor de mis hermanos? ¡No! Hey, pues, ¿qué me vacía? ¡Ay, déjame tranquila! ¡Qué atractivo! ¡Que alDCata la fita no! ¡Déjame tranquila! ¿De dónde eres? Oye, ¿qué? ¿Qué hayas confiado? Además, doy las asuminadas de nuestros pentejes de nuestro aniversario, siquiera por hablar con el estúpido doctor Berdy? Parece bien. Oye, ¿y a propósito cómo te fue hoy? Me odio. ¡Ay, mi goldón! ¿Quieres que todas tus conquistas platónicas de vos? También, ¿no? ¿De arriba? Sí, la protagonista de la obra que aproveite está por toda su alma. Oye, oye, es el problema de la obra de teatro. De tu obra de teatro. Yo tengo que visitar a todo mundo menor a mí. ¿Oíste? A mí no me trajiste a beneficiar a tu copa, que yo le, oye, ¿se puede saber por qué? Porque, hombre, si no me hacen el enema antes de salir a la escena, yo me siento nervioso. Necesito estar tranquilo y la única persona que puede lograr es una vida en swing. Además, no tengo levitada hasta que no actúe bien en la obra de teatro. Hasta que no esté perfecta. Ay, sí, 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 te perdón, no puedo ganar. Gracias. Bueno, igual te estoy preguntándoles ¿Por qué te odias? La televisión. La televisión es la culpable. Pues sí. Sí, es la culpable. Tú sabes perfectamente por qué yo estoy detiendo en esta obra. Porque Otelo, el criminal que es el productor de la obra, es el novio de la protagonista. Y el tipo quería una clave de televisión para su café. Para llenar escenarios, para hacer giras. Y entonces, me llamó a mí y yo a Sate porque quiero dejar de ser simplemente marcar a uno. No, 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 no. No, 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 no. Y recuerden, cuando salgan esta noche, así, todo este tapado, ya haya nubes, nubes negras o blancas, siempre vemos un cielo estrellado para todos nosotros. Gracias por venir.